Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo mostrar el porcentaje de la batería en la barra de estado en Samsung Galaxy S9. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego en Ajustes buscamos la pestaña Notificaciones, es la tercera de aquí. Después de eso pulsamos la opción Barra de Estado y aquí podemos activar el porcentaje y quitarlo de la barra en un clic. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, te interesa un comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. Gracias.